Primera Samuel, capítulo 22, versículo primero. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de Helios, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y se fue David de allí a Mishpa, de Moab, y dijo al rey de Moab, Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, No te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, Oíd ahora hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, ¿Cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí? Ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doegh, Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Aimelec, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Aimelec, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, Oye ahora, hijo de Aitob, y él dijo, Heme aquí, señor mío. Y le dijo a Saúl, ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Entonces Aimelec respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, Sin duda morirás, Aimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de Helios está con David, pues sabiendo Helios que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el Edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacía hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Aimelec, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, Yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscaré mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo.